¿Qué hemos asaltado? ¿Se de Manolo Brani? No, no, a ti me suelto no me voy a decir. Se esquiva la tipo, es muy malo. ¿Qué ficamos nosotros? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Ha visto eso? ¡Eh! ¡Eh, man! ¿Están de Manenses en el área o sí? ¡No se ve están muy bien!